Todo lo que yo buscaba, estaba en ella Pero desapareció Un mal día sin pensarlo Se largó como quisiera Que no me doliera esta canción Ay, 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 si supiera Ay, ay, ay ¿Qué me está llevando la tristeza? Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera El destino me cobró más de la cuenta No me tuvo compasión Y aunque dicen Estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera Ay, 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 ay Yo la llevo ¿A dónde voy? Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Ay, 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 ay